Mis padres me bautizaron con el mismo nombre de mi hermano, Salvador, y estaba destinado, como mi nombre indica, a nada menos que salvar la pintura del vacío del arte moderno, y a hacerlo en esta abominable época de catástrofes mecánicas y mediocres, en que tenemos la desgracia y el honor de vivir. Si vuelvo la vista al pasado, seres como Rafael me parecen verdaderos dioses. Soy quizás actualmente el único que sepa por qué en adelante será imposible mir remotamente alcanzar los esplendores de las formas rafaelescas. Y mi propia obra me parece un gran desastre, pues me habría gustado vivir en una época en que nada necesitara ser salvado. Vino el momento de examinarme de historia del arte, hicieron aquello de las bolitas, y a mí me toca Rafael. Entonces me dirijo al tribunal y digo, no me puedo examinar, porque yo dalicé tanto sobre Rafael, mucho más que los tres profesores juntos, que no puedo examinarme. Y me echaron de la Real Academia de San Fernando. Bueno, estábamos buscando sitios, museos donde llevar nuestras obras y nos gustaba siempre intentar en la medida de lo posible hacer un guiño con ese museo. En el caso del museo de Dalí en Figueras era muy sencillo. Dalí había escrito que exponer una obra suya junto a un Rafael supondría el resultado de una prolongada ensoñación. Ahora lo que hay que ganar es la batalla Rafael, la más decisiva y la más dura de todas. Únicamente en la justa apreciación de Rafael, reconoceremos a los verdaderos espíritus superiores de nuestra época. Ya que Rafael es el más antiacadémico, el más tiernamente vivo y el más futurista de todos los arquetipos estéticos de todos los tiempos. Nos parecía una ocasión magnífica de satisfacer ese anhelo de Dalí, llevando una obra importante de Rafael, la llamada Sagrada Familia de la Rosa, hasta Figueras. Dalí en su vida secreta ya apunta que va a abandonar la gloria surrealista para volver a la tradición. Yo decía, es imposible, aún astrológicamente, aprender de nuevo, como los antiguos, todos los vestigios de técnica que han desaparecido. Gala me demostró, con mil inspirados argumentos, que podía llegar a ser algo diferente del famosísimo surrealista que ya era. Nos consumíamos de admiración ante reproducciones de Rafael. Allí podía encontrarse todo, todo lo que nosotros, los surrealistas, hemos inventado, constituía en Rafael sólo un diminuto fragmento de su latente, pero consciente, contenido de cosas inesperadas, ocultas y manifiestas. Pero todo esto era tan completo, tan sintético, tan uno, que por esta misma razón escapa a nuestros contemporáneos. Hoy nadie discute que Rafael es uno de los grandes genios de la pintura. Hubo un momento en que sí que se discutió y uno de los primeros que salió a defender el estatus de Rafael a principios del siglo XX fue precisamente Dalí. Y en ese sentido, la suya fue una actitud absolutamente innovadora, como en tantas otras cosas. El día en que los pintores comprendan la belleza futurista de Rafael, será el día en que la esperanza volverá a surgir en un renacimiento artístico, porque es hacia la gran tradición artística que los pintores deben mirar. ¡Viva el arte moderno! A condición de pintar al estilo de Rafael. Porque él quiere ser el Rafael de su época. Él sabe que es un artista del siglo XX, pero quiere aunar a la cosmogonía del siglo XX todos los conocimientos de la época de Rafael. Todos los pintores pintan la cosmogonía del mismo. Y es tan simple como eso. Rafael pintó la cosmogonía del Rafael, que es el renaissance periodo. Dalí pintó el átomo y el átomo, las escenas nucleares y las escenas psicoanalíticas. En el transcurso de las prolongadas sesiones que has invertido en tu trabajo, aun cuando te hayas esforzado pacientemente en conseguir la belleza, más que en tratar de persuadirte a ti mismo caritativamente de que era esto lo que tú realmente querías hacer. Pero supondré que tu cuadro ha resistido todas estas pruebas, y aun otras, como la fascinante de representártelo imaginariamente en una prolongada ensoñación, colgado en un museo junto a uno de tu preferido Rafael. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.